¡Gracias! ¿Estás bien? No es nada. Cuando me dijo, dame una mano con esto, pensé que me lo decía a mí. Volteó la pantalla como si hablara conmigo. Y eso no es nada, pequeño. Seguro eso no es nada. Apenas comienza el juego. Oh, cielos. Allí arriba, mira. Dios. Continuamos por acá, entonces por donde se metieron ustedes. ¿Qué carajos era hacia allá? Siempre latino a las rutas. Continúa, pero... Quiero buscar suministros. Eso es. Creo que esa cosa me hirió. Creo que no apreté lo suficientemente bien o rápido. El triángulo. Me van a arreglar. Pero no puedo ir. No. Vamos a retirarse. No tengo ni idea de hablar en mi sala. No sé ni idea de hablar. Seguro que afuera. Así que va a ser similar a este juego con muy pocos recursos. Lo tienes, eso es, bien, vamos grandulón, dame la mano, vamos, bien, bien, ¿chasqueadores? ¡Oh mierda, vayan, vayan! Ya vi esa botella, me hacen resaltar para que los distraiga, aunque ya tengo un ítem arrojadizo de distracción equipado, listo para distraerlo. ¿Según yo sí? Sí, ya lo tengo. Son ciegos, ¿verdad? No ven la luz. Nuestra salida, sobre los andamios. ¿Subirá? Creo que no sube. Ok, ahora sí sacudir. Botequín. Agua, más que una hoja de papel. Genial, los botequines salen fácilmente fabricables aquí. Dime un segundo. Aquí tienen, señoritas. Vamos, Ali. La escalera está bloqueada. ¿Volvemos a subir? ¿Por qué carajos no oigo sus diálogos? Vamos, síguenos. ¿Por qué carajos no? Perfecto. Gracias. No, no. Ok, programamos revolver. Habilidades 50 de esas. ¡Vámonos! ¿Desvió de las armas? ¿Qué carajos? Dores. Iré a ver qué sucede. Quédate con la niña. Oh, claro que la cambio. Esto se ve más... ...adecuada para... Tú no eres un chasqueador, ¿verdad? Estás infectándote. Aguanta. Ahí estás. Ok, apenas se están terminando de transformar. Así que con algo de cuidado podría acabar con ellos. ...y van a ser más fácil. No, no, no. No, no, no. ¡Mierda! ¡Ah, qué buen madrazo! Le acomodo con esta barra. Vale, dos. Muy bien. ¿Y cuál es este? ¡Mierda! Quiero que quiera ser sigiloso. Me impresionas, Joel. Salgamos de aquí. Vi cosas que brillaban. Ok, ítems arrojadizos. Estúpidos ítems arrojadizos. Ok, algo para golpear. Aquí una barra debería durar más. Imagínense todo lo que la necesitas golpear para que se empiece a enchuecar. Y ya chueca. Para que se rompa. No, así necesitas un montón de golpes. Pero bueno. Estoy medio sufriendo al juego. No, me acostumo todavía al control del PlayStation. Y me aviso que está en normal. Ahora imagínense una dificultad más alta. Voy a sufrirle para pasarlo en... Superviviente. ¿Tendrán finales alternativos? Ojalá y sí. Bueno, chicas. Ahí se quedan. Eso está haciendo mucho ruido. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Suéltalo. ¿Me está presionando aquí? Así no lo puedo soltar por si es cierto. Por la gravedad. Bien pensado, chicas. Bien pensado. Sí es cierto. La gravedad, mi viejo enemigo. Puedo fabricar otro botiquín con estos... ¿Ves? Vamos bien. ¿Cómo que lleno? ¿Cómo que lleno?